Iniciando los 1880s, España ya adolecía de una marina, a la altura de la era imperial, que se vivía en el viejo mundo. Su fuerza giraba en torno a tres blindados, encabezados por el Numancia, pero ya se hacían anticuados. España ya venía haciendo tímidos intentos de repotenciar la flota con nuevas unidades, pero no sería hasta la crisis de las Islas Carolinas, ante la recién unificada Alemania, que se iniciarían gestiones más serias. Los cruceros de la clase infanta María Teresa, serían, parte importante de este trabajo de repotenciación de la flota española, en tiempos del moderno imperialismo del siglo XIX. Estas unidades hasta la víspera del desastre del 98, podrían ser en balance los navíos más competentes que España poseía, aparte de los otros dos cruceros acorazados, Cristóbal Colón, y Carlos V. Así como la presencia del ya antiguo acorazado Pelayo. La idea original, del diseño de estos tres cruceros de la clase infanta María Teresa, fue concebida como cruceros protegidos, sin embargo en la práctica, los navíos sumaron a la armada como cruceros acorazados. Y es que principalmente, poseían una batería en torretas rotatorias de grueso calibre, así como un cinturón blindado al RAF, con buen espesor. Poseían, en rápido vistazo, una agraciada y elegante figura que además era táctica. El diagrama era básico, y bien distribuido. Con las dos chimeneas en la parte central, entre los puentes de proa y la popa. Hacia las bandas, algo curvadas, llevaba su arsenal secundario, implementado de manera similar, a la de varios cruceros protegidos de la época. Y sus torretas rotatorias de disparo, orientadas ya con la fórmula actual, de colocarlas totalmente hacia proa sobrecubierta, y hacia popa. Tenían forma de plato invertido, parecido a los de varias unidades de la Kaiserliche alemana. Originalmente serían seis unidades, de esta clase. Pero la gestión de los otros tres, se reservó, para generar una clase de cruceros variante, a esta primera. Los tres de la clase Cardenal Cisneros. Que vendrían a ser estructuralmente similares a los Teresa, pero con modificaciones sobre lo aprendido en la Guerra Hispanoamericana. El María Teresa, cabeza de la clase, fue iniciado en julio de 1889 y votado en agosto de 1890, estando totalmente listo en 1893. En 1895 participó, de la apertura del Canal de Kiel en Alemania, siendo el primer navío español en atravesarlo. Estando acompañado de otro crucero y el acorazado Pelayo también. En 1897, participa de ceremonias en Estados Unidos, referentes a Ulises S. Grant. A fines de año, estos cruceros y otros cazatorpederos, hacen prácticas importantes en Levante. Y empezando 1898, los navíos irán partiendo, hacia Norteamérica devolviendo la visita del blindado americano Maine, hacia Cuba. Ya en la guerra después del incidente del Maine, el infanta María Teresa encabezaría con el almirante Cervera, La salida de los blindados españoles para intentar enfrentar, a las fuerzas americanas en la batalla de Santiago de Cuba, que ya revisamos en el canal en detalle. A la salida intentaría frenar en cierta medida, a los navíos americanos, mientras los demás cruceros puedan escapar, especialmente el Cristóbal Colón que era más rápido. Pereciendo todos los cruceros en la batalla. El crucero Vizcaya, se inicia en octubre de 1889, y votado en julio de 1891. Siendo terminado totalmente, en agosto de 1894. En 1895, se desvía de su escuadra, para recalar ante los sucesos de Tanger, Marruecos. En junio de 1897, se hace presente en Spithead, por los 60 años de coronación de la reina Victoria. Representando a España. Luego conformaría la escuadra de Cervera en la batalla de Santiago de Cuba junto a sus cruceros hermanos. Hundiéndose a la salida de la bahía de Santiago de Cuba. El almirante Oquendo fue iniciado, en noviembre de 1889 y votado en octubre de 1891. Estando listo ya para agosto de 1895. Este crucero por su mala condición, navegaba a menor velocidad, e iba en cuarto lugar, después del crucero Cristóbal Colón, al salir a batallar ante los Yankees en la batalla de Santiago de Cuba. Pereciendo también en el combate, como los otros tres cruceros y los destructores que iban detrás. Disponían los cruceros clase Infanta María Teresa de dos torretas principales de disparo. Rotando hacia Proa y Popa, con cañones Singles. González Ontoria calibre 280 milímetros. Su arsenal secundario era de 10 cañones de 140 milímetros en las bandas. El blindaje en las partes protegidas, tenía un rango de espesor de entre los 52 a 305 milímetros. Los propulsaban dos motores a vapor de triple expansión. Dándole sus dos hélices, hasta 20.3 nudos de velocidad. Tenían una eslora de 111 metros, por una manga de 20 metros. Y un desplazamiento de casi 7 mil toneladas. ¡Suscríbete al canal!